Grupo de Oro Presenta En sondeo realizado por Cuadratín, diversas personas comentaron sobre las acciones realizadas por estudiantes normalistas y los operativos policiales para restablecer el orden. A continuación, las diversas opiniones en torno al conflicto que se vive actualmente en la entidad. Apenas están empezando a tomar medidas y para esto tuvo que intervenir el gobierno federal o las fuerzas federales. Entonces aquí no solamente es el problema de los normalistas, sino otros grupos o muchos grupos de gente. Y si a esto le aunamos que están metidos partidos políticos, que están metidos intereses totalmente distintos a lo que son de asuntos de estudiantes, pues se complica. Estoy comentando con mis compañeros que me parece que no es la manera correcta de actuar de unas personas que se supone que están siendo educadas. Si no están de acuerdo con los cambios que vienen, pues bueno, hay que sentarnos a dialogar en algunas mesas, pero no comportarse como delincuentes. Jamás voy a estar de acuerdo con las personas que se comporten como delincuentes. Está mal por parte de este gobierno que no se tengan operadores políticos para cabildear y que resulta ser que las calles las han convertido, tanto unos como otros, en pandillerismos y que prácticamente debería de solucionarse. Después de que se rompe el diálogo, viene la guerra y esa es la que están ocasionando. Nosotros quisiéramos que fueran más claras las mesas de negociaciones. Está bien, solo que primero se tienen que arreglar las cosas hablando. Ya si no hacen caso, pues está bien. ¿Qué ejemplo están dando? Y se supone que van para profesores. ¿Qué educaciones van a dar a los niños? Yo creo que no está bien lo que están haciendo los normalistas porque no es la manera de defender un derecho ni de cambiar las cosas, por ejemplo, la reforma que quieren. Tampoco estoy de acuerdo que no es la manera de hacer las cosas. Muy complicado, muy complicado porque afecta muchísimo. Para nosotros en el servicio público es una entretención tremenda para poder desplacer y atender a las personas. Es dar mucha vuelta, mucho desgaste, tanto en lo económico como en lo emocionado, porque la gente se molesta, se disgusta, llega uno tarde al servicio. Y sería muy bueno que ya los pusieran en cintura para que ya se calmen las cosas. Bueno, hay algunos que están detenidos, ¿no? ¿Cree usted que sería conveniente aplicarles la ley? Pues es que a todo el mundo se nos debe de aplicar la ley. ¿O hay algún estado de excepción ahí? Cuando tú actúas ya sabes que tienes que pagar la consecuencia. Pero pues también como que se le sancione, pero no sé, con otra cosa. Otra sanción, porque tampoco es justo que por levantar uno la voz a uno ya se le vaya a sancionar. O sea, uno tiene el derecho de protestar sin en cambio, sin afectar a terceros, pero debería de ser otra sanción, no es eso ni es la manera. Lo que pasa es que cuando no se ponen de acuerdo en lo oscurito es cuando reviente el hilo y en eso están perjudicando a la ciudadanía. Creo que ya es tiempo de que le den un alto a esos chavos, porque una cosa es hacer sus peticiones, que a lo mejor pueden ser válidas o no, pero que estén afectando a terceros es lo que sí ya no es conveniente. Y menos que estén actuando de una manera vandálica, delincuencial, que eso lejos de beneficiar nos perjudica bastante. Con imágenes de Lopueldo Hernández e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratín.